no es que te lo explique con o sea, venga te voy a explicar por encima, tú ya vas haciéndolo, yo te pongo un algoritmo de decirme, tú tienes que hacer esto, esto y esto, tú con lo que yo te explico te limpias el culo, directamente, directamente, o sea, tú coges, mira, me has explicado una mierda, no lo voy a usar, tío, no me lo expliques, ¿para qué te lo explico? yo te lo explico porque mi trabajo, yo sí hago mi trabajo, uno, se iguala lo de dentro del valor absoluto a cero entonces queda x menos 2 igual a cero, x igual a 2 te voy a explicar como si fuera, bueno, como si fueras, no te voy a explicar como lo que eres, ya está 2 se traza una línea pero es que, yo lo intento explicar bien, pero yo no sé hasta qué punto tú quieres aprenderlo se traza una línea con la solución del paso 1 ya no sé si cuando yo pongo esto tú lo vas a entender o no, quiero decir o sea, a lo mejor la solución del paso 1 para ti es cero, no sé pero yo creo que está claro que es el 2 se estudia el signo pero es que si lo tengo que poner todo paso a paso todo tiene un límite se estudia el signo de la expresión que hay dentro del valor absoluto es que si, ya te lo tengo poner todo pero es que si no te lo pongo es que no para ello se coge se toma un valor a la izquierda y la derecha del punto y se sustituye se sustituye la expresión algebraica entonces me cojo por ejemplo el 1 y el 3 y hago 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 1 4 donde sea positiva la expresión se queda igual donde es negativa se cambia de signo entonces como aquí es negativa se le cambia el signo entonces sería menos x más 2 y aquí es positiva se le deja el mismo signo x menos 2 que duda tienes de esto te digo la duda que tienes que esto que te acabo de explicar tú no te lo vas a estudiar como no te lo vas a estudiar mañana te lo voy a tener que explicar otra vez ¿vale? ese es el único problema el único no hay ningún problema lo único es que tú no te lo vas a estudiar como no te lo vas a estudiar mañana pues otra vez lo mismo y como el profesor tiene que ser el esclavo que me lo explique todas las veces que haga falta hasta que a mí me dé la gana pues eso es lo que hay